Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro, después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono, yo pensé en traerlo como segundo mío, lamentablemente llegué tarde, no creí que fuese todo tan grave. Posteó en sus redes sociales Diego Armando Maradona, actual entrenador de Dorados y Sinaloa, tras saber de la muerte de Julio César Torezani, con quien tuvo una historia muy especial. Él era un tipo muy trabajador, lo lamento en el alma, mi pésame a toda su familia, ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre. Fueron las condolencias del Pelusa, quien en 1995 protagonizó un escándalo con el huevo, quien se suicidó este lunes.